Vaya, pero si se viene para acá, no se viera que yo se la grababa. Ay, aquí le tenía que hacer huevo, porque es que yo podía hacer más. Aquí está zampado. Sí, aquí la quemada era usted. Porque aquí, hermano, como yo le dije. Andaba ahí. Vos no recuerdas, si te traves para acá, no te haces, como te dijera yo, este, tierra. Cuando tú vas a echar tus pilunchazos. Cuando yo voy a dormir ahí, yo voy a dormir. No hay fuerza, ¿qué tal se levanta ahí al oír el ruido? Yo digo, vos, como... ¿Qué te va a decir? Está golpeando a mi mamá. Nora, pero ¿por qué usted dejó ir a su hija? O sea, ¿por qué la dejó que se fuera, digamos, desde un principio? Nora, ¿cómo fue esa cosa? Porque yo no estaba en la nueva, en ese tiempo yo no estaba chingada. O sea, que de 13 años dejó que se fuera su nena. Ella se fue ya... Ella se fue en mayo. En julio cumplía 15 años. Como yo estaba trabajando... ¿En julio? ¿Este julio? El julio pasado. Usted ya tiene un año de vivir con este hombre. O sea, usted tiene 16 entonces. Yo estaba como el 16. Ah, ya, ya. Ah, ya. Pero está pura, patojita. Sí, realmente. Lo único que está mal... Mal como... Más mantenida, mal alimentada. Así la tiene el hombre. Sí, la tiene el hombre. Se ve bien. Pero cuando sube con usted, ¿qué? No, estaba mal gordita, mal gordita, bien cachetona. Pero, Dora, ¿por qué usted dejó que se vaya? O sea, ¿por qué no la fue a traer? No, es que mira, pues la cosa pasó así de que... Como yo trabajaba en una casa nueva, trabajaba, me iba temprano y a como a las 5, casi 5 y media y llegaba a la casa. Yo llegaba cansada de hacer oficio todo así en esa casa, que no paraba, va usted. Entonces, yo llegaba y ella me cuidaba al niño que me están cuidando. Porque Santa Clara estaba bien chiquitito, más que todo... Más tiernito. Más tiernito, que gateaba al niño. Y entonces ella, pues, se vino un tiempo para Santa Clara a sembrar tabaco. Me dijo, mamá, ¿me da permiso para irme para allá donde mi tía sembrar tabaco? Y me llevó el niño a trabajar, a sembrar tabaco, sueltamente. No le dije yo, ¿cómo voy a hacer yo con el niño? No, mejor y después lo va a ver usted, me dijo. Va, pues le dije yo, está bien, es que yo quiero ganar también, porque yo le daba 50 que sales cada semana a ella. Y le tenía su comida, y todo su comida, todo lo que ella quería. Al final, pues, se vino. Se vino a trabajar, se trajo al niño. Yo venía los sábados y me llevaba al niño, pues, no lo venía a ver y pues me iba y así estaba yo. Total que no le puse atención yo también a ella. Y ella nunca me dijo, mira, mamá, yo tengo un novio, tengo un novio que me molesta, no me decía nada. Al final, pues, me dijo, para el mero 24, yo vine a traer al niño. Y después ella no me dijo nada, llegué a la casa y me dijo, cuando yo llegué me llamó y me dice, mamá me dijo, mira, que yo le iba a decir algo, mejor, ¿de qué? le dije yo. Mira, me dijo que yo tengo un novio, un patojo que me molesta, me dijo. Ah, le dije yo, ¿y qué pasó? ¿Quiere llegar a pedir permiso hoy a la casa donde usted? Me dijo, ya al mero 24. Ah, le dije yo, pues, no sé, le dije yo, porque tu papá ya está tomado, le dije yo. Sí, pero yo voy a llegar con él, me va a decir, él me va a llevar en la moto y va a ir la mamá de él, me dijo. Ah, está bueno, le dije, todavía vivía yo con el papá de los niños chiquitos. Y le dije yo, a él, decirle que venga, me dijo, pues, aquí llegaron, va. Y ella ahí, pues, ahí con él y todo eso. ¿Usted dio permiso? Sí, entonces yo hablé con el muchacho y la mamá va, y hablé yo y me dijo la señora, es que, mire, me dijo, esos patojos son novios, me dijo, pero yo no sé, no sé cuánto tiempo tienen ellos de ser novios, le dije, no sé si ya tienen meses o no sé, porque ya ve que ella ya tiene como tres meses que está en Santa Clara, le dije yo no sé nada, ella nunca me dice a mí, mire, mamá, yo tengo novio, le dije yo a ella. Pues, así quedó, entonces vine yo y, de gran bruta, pues, le dije yo, va, está bien, le doy permiso, pero que venga él aquí a la casa. Platicar con la patoja. Vaya, me dijo, y que él, el muy baboso, llegaba el día miércoles y llegaba el día domingo. Cuando yo llegaba a trabajar, puchica, como yo tenía un, aquí, ve, grande, el gran cuatón, tenía un trapo, mira, este, ve, lo tenía así largo, dividía mi cama para allá y la de ella para acá. Cuando yo llegaba, acostaba en mi cama, pero con ese trapo bien, así tapado. Y llegaba yo y entraba, y ustedes, ¿qué hacen aquí? le decía yo a ellos, pa, se levantaban ya, acostados y se hacían los locos, pa. ¿Los desnudos, no? No, así vestidos, pa, no sé si. ¿Los desnudos estaban en falda de la palda? Sí, los desnudos, pa. Ah, sí, pues, solo levantaban las paldas, chiquita, de hecho. No, hay que ser honesto. La verdad es que yo no me daba cuenta, yo cuando llegaba a trabajar, miraba a ustedes. O sea, que porque ustedes tenían que ir a trabajar. Sí, cuando el patojo llegaba como a la una. ¿Y cómo se enteró que estaba a Pantona? Ya va a ver, después, así pasó el tiempo, ¿vale? Llegaba el patojo y así llegaba y así estuvieron. Tiempo de ser novio, y ahí me dijo él, me da, le da, le da, para 31, me dijo, me le da permiso a su hija, me dijo, para que vaya a pasar la Navidad, mejor 31 a mi casa, me dijo. Ah, le dije yo, yo no te le doy permiso, le dije, es más que ella me está cuidando el niño, yo no doy permiso, le dije. No, hombre, me dijo, yo te la traigo mañana, me dijo. Y vino ella y me dijo, mamá, voy, pero me llevo a la Yanet, me dijo. Ah, le dije yo, pues, llévatela, váyase, pues, le dije, te llevaron a esta patojita, ya no le bajaré, no me dejo. Para que no pase nada, dijo. Supuestamente, va, que la Yanet me dijo. ¿Y qué pasó a la Yanet si yo solo le daban sus juguitos y sus galletas? Y miren que yo ni conocía la casa de ese muchacho, ahí donde fuimos. Ah, pues, se la llevó, pasó todo el 31, toda la noche ahí con él. Al otro día, si no le llamo yo, como a las 4 de la tarde, no llega para el otro día primero. Y yo le llamé y le dije que si no llegaba, yo también iba a ir a traer el pelo. Pero yo entre más días, yo miraba que le estaba poniendo más gordita. Y más gordita. Y le decía yo al papá de ella, vos, le decía yo, mira esta patoja como está poniendo bien. Como que le está creciendo el estómago, que yo miro que está engordándole. Y yo le decía yo, y no las inyecciones que le mandé a poner yo, pues, me decían. ¿Y qué le dieron? La inyección que le dieron, ¿pero le dieron que era para vitaminas o para...? Porque eran vitaminas. Ah, ¿no eran para...? No, eran vitaminas que él le había mandado a poner a ella. Y pensaron que ella estaba chocada. Y además, yo pensé que tal vez eso, porque como le decía yo, ahí hay comida. Lo que a ella no le gustaba era el pollo. Y ella no le gustaba, ella decía que le daban náuseas, que no le gustaba, que ella estaba empachada, que no sé qué. Y la Vanessa Marvin, ella me decía a mí, fíjate, me decía que tu hija no le ha venido su cosa. Yo le decía a mi hija, no, bien mamá, ya, me decía ya. Después que le pasó a usted, me pasó a mí. Y así, mirá vos. Y como yo, como te digo, yo nunca estuve, pues, nunca me puse a hablar con ella. Lo único que así le decía, mira pues mi hija, le decía, cuidadito, va a meter las patas, mi hija, porque no es fácil. Un niño le decía, no mamá, no mamá, me decía, no. Y cuando dormía, se echaba un montón de ponchos aquí en el estómago. Y así se ponía las manos en el estómago. Quizás porque yo no vendría, porque esa patada no le creció nada al estómago. Y es que yo la tenía en la escuela, sí. Estaba estudiando. Estaba estudiando. Y al final, ¿cómo se enteró? Ya, pues, y ahí llegó, este, para, este, fue como el 8 de mayo. El 8 de mayo, me dijo ella, mamá. Ya pagó a 5 meses ya. No más usted. No más. No más, porque mira, ella se fue, se fue con el, ese muchacho el 8 de mayo. Y el niño nació el 16 de junio. Ahorita este año cumplió un año el niño. ¿Cuánto tiempo llevaba ya de panza ella? Y yo le dieron el cuento. Un mes le faltaba ya papadita. O sea que en la navidad ya se la había entronado. Ya fue. Ya había de estar. Ya de las acostaditas. Lo que pasa es que las dos ya ha rato. No, pero era marzo, abril, mayo, junio. Ok. Junio, serían 6 meses. Octubre, noviembre, dicen, si fue desde octubre, pues, ahí. Y yo sin darme cuenta, yo le decía a mi mamá. Bueno, ¿por qué iba a trabajar? Pues, anda trabajando. Yo no le ponía atención y yo me iba a trabajar. Más que todo este tipo usó su confianza. Y como llegaba todos los miércoles. Vaya, ahora la cosa, pues, no es así, es como es una onda. Que se traje un poco muy alto a la nora. Ya se cantó ya. No, no, le ponen un poco muy alto a la nora de este lado. Nora, ahora la pregunta es, cuando usted se entra... Ahí sí queda bien, mira, hasta yo quede bien. Nora, ahora la pregunta es, ¿por qué si usted sabía de que ella es menor de edad, o sea, 14 años, ¿por qué no lo fue a denunciar entonces? Porque en ese tiempo eran menor, ¿verdad? Los dos, el muchacho también. Y porque la señora, la mamá de ese muchacho, era como tremenda, me dijo, Mire, me dijo, si usted va a ir a denunciar a mi patrojo, me dijo, pues, que se lo lleven a los dos, pero yo sé que mi hijo en un año menos, de unos meses va a estar preso, me dijo, y ahí sale, me dijo. Y su hija se va a quedar ahí, me dijo. Bueno, a ella, ¿no? Ella se la lleva, la recoge así como la PN, pues, y se la lleva igual al niño. Y se lo daña cuando ella cumpla 18 años. En cambio, ahora este güey sí se lo lleva a ni una de esas pavoncitas. Oye, cuando, cuando me dijeron, cuando ella me dijo, mire, mamá me dijo, voy a ir a la casa de él, de Misael, ¿no? Vaya, pues, le dije yo, porque yo le daba permiso que se fuera a pasar un día a la casa de este muchacho. Se iba a pasar un día. Pero yo, yo como se lo dije yo a él, cuidadito con esa patroja. ¿Usted confía en la palabra del hombre? Yo confía en la palabra de él, confía en la palabra de ella. ¿Y se la robó? No, pues. Y caballo la robó. No, está verdad. ¿Te descuido hoy, chiquitlí? No, bueno. Pero todo esto se paga en esta vida, babón. Porque en primer lugar, mira la Nora que hizo con mi mamá, pues. Que supuestamente la Nora de 13, de 13, 14 años tenía cuando se... También se la echaron temprano. Pero fíjate que yo con una diferencia, porque yo no me salí panzón a la casa a mi mamá. No, pero te voy una vez, tipo. Pero me fui yo una vez, también. Pero de 13 años, ¿no? De 14 años. De 13, esa madre. No, hombre, eso no. No, a mi mamá le pueden preguntar todo eso, cómo fue bien, bien todo eso, que supuestamente mi mamá... O sea, que usted está pagando las consecuencias, entonces. Que todo se paga. Sí, yo le estoy pagando, yo acepto que estoy pagando, ¿verdad? Pero como yo digo, como se lo dije yo a ella, puchica, mija, yo nunca le salí con una panza a mi mamá a la casa. ¿A los cuántos años la panzóniaron a usted? A los 15 años, igual que a ella. No, pero yo ya estaba en la casa. Yo pensé que yo vivía a los 20, señorita, decidí. Yo ya estaba en la casa con el hombre, aunque no fue tan bueno conmigo, pero yo ya estaba en la casa. ¿Cuánto tiempo tú llevas? Pero, pero qué diferencia hay, si me pregunta cómo está. ¿Cuál es el chiste? Ah, mira, pues el chiste está de que cuando la Nora vivía con ese tipo allá, ya había nacido la Adriana, ya estaba creo que Kike también. El hombre ese tenía en su cama, aquí ven, yo tenía porque la misma Nora me había contado, yo misma la he puteado, que a mí me saca Dios nada de eso. Dice que el hombre se dormía, la mujer, una mujer tenía una casera, tenía el hombre, se dormía en el rincón, el hombre en medio y la Nora en la orilla, dice. Nora, o sea, usted vivía con dos a la vez. No, pero eso fue ya después, ¿no? O sea, o sea, que sí fue cierto, o sea, ustedes eran dos mujeres sin camino, fue cierto. Entonces, cuando se volteaban para este lado con la Nora, se sigue para este lado con la otra. O sea, lo que estaban los dos. Entonces, el detalle está que, la Nora y el hombre se iban a trabajar y la mujer se quedaba en la casa. Así me la comida, así me contó la Nora. Así me contó la Nora, así me contó la Nora, así me contó la Nora, así me contó la Nora. Sí, yo iba a sembrar caña con él y la mujer se quedaba en la casa. La mujer de ella se quedaba en la casa. Uy, no, 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 no. O sea, cuando vivimos en Chajá. Pero, ¿quién era la oficial y qué era la segunda? Que era la mamá. Aquel, ese, aquella, dormía con él. Yo no dormía con él, yo dormía con mi juega. Oí, ¿quién está? Escucha, ¿quién se la mira? Yo me iba con él a sembrar caña y la mujer se quedaba en la casa. O sea, entonces usted era la caspiana, ¿en dónde? Yo era la caspiana, porque yo no estaba en la casa. Entonces, la casera se quedaba en la casa. Y yo me iba a trabajar con mi marido. Ella era la casera. ¿Ella era la caseta? Y no le daban nada. ¿Era en la casera? ¿Sabes que no le daban nada? No, de verdad que no. Cuando salían a chupar salían a chupar juntos a la nora y a veces el hombre se ponía a bolo y a ver la nora, le voy a medarle y a ver a la mujer Me están mintiendo madre. Me están mintiendo. Nora pero, entonces si está pagando, todo lo que usted hizo. Que caro está pagando la vez traicionado. No, pero le digo yo, o sea, que usted no tiene plan de ir a quitarle a su hija la puerta a mi tacho. Era que me tendría que meter un grave problema ahí, usted. ¿Por qué? Porque si yo estoy, la peleo con la policía fácilmente con ella y hasta yo me puedo enfrentar. ¿No? No, porque usted le dice que fue su consentimiento, ¿verdad? O sea, usted no quiere que su niña esté ahí y la pueda traer. Lo que le van a decir a usted, bueno, si usted no tiene tiempo para hacerse cargo de su hija o pasarla viendo, no la llevamos, pues se la lleva a la PN. Cuando tenga el distrito, la deja libre y ya pues ella decide qué hacer. Pero mira, pues yo ahorita ya puedo ir a la caer y todo eso. A mí no me pesa mantener a mi hija aquí en la casa. Para nada. Ahí está la, ¿cómo se llama? La racha y ahí le pongo porque ella quiera que ella haga sus visitas y yo no voy a trabajar. A mí no me pesa nada tener a mis hijos en la casa. Pero es ella la que no quiere vivir conmigo. ¿No quiere? A veces yo voy a la policía a decir algo y tal vez ella me va a decir, no a aquel pequeño, me va a salir más adelante ella que yo voy a ir. Si ella no quiere vivir con usted, entonces se la llevan. Se la llevan a una guardería. Y hasta los 18 o más. Es lo mismo, es lo mismo. ¡Un guardadero! Es lo mismo. La guardería es para los niños, para bebés. No, o sea, también se la llevan así porque hay solo mujeres. O la casa a hogar. Es lo mismo. ¡Gaza a hogar! ¡Caza a hogar, burro! ¿Y al niño a dónde se la llevan? ¿Al niño qué? ¿A dónde la llevan? A una guardería. ¡Oy, qué alfabón! No, porque ya... No, me la llevan conmigo. No, no puede, se lo quitan. ¿Sabes por qué? No puede, no puede, no tiene que venirme. ¿Sabes por qué? Porque allá donde yo vivía había una señora que le quitaron... Dice, Kiki, que ahí se lo llevaron y no lo puso. ¿A ella te voy a meterme? ¿Ese, Kiki, que a vos te vas a meterme? ¿A ella? ¿Por qué? ¿A ella que yo me voy a dejar? ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah! 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 ¿Estás pasando aquí el milímetro al otro lado o aquí vive? Aquí vive, pero me está metiendo para allá, para allá, para allá. Digo, Kiki, yo no me hagas agua. ¡No puedo! ¿Pero qué? ¿Este sí? ¡No puedo! ¿Pero qué? ¿No puede, Kiki? No puede, Kiki. ¿Por qué? Porque él no quiere. Pero por lo menos no ando en otros lugares como usted. ¡Pero yo ando trabajando, niño! ¿Estás trabajando en la calle? ¿Estás trabajando en la calle? ¡Estás trabajando en su familia! ¡Estás trabajando en su familia! Dime, a tu familia no te da buenos consejos. Mira cómo te dicen, andar paseada, bendita, en la calle. Yo le digo, Kiki, trabaja. No, porque no tengo 18 años. Ella tiene 13 años. Dice que no trabaja, que tenga 17 años. ¿Pero se hace Kiki? ¿Pero se hace Kiki? Cuando vas a llegar a 18 años, vas a llegar pero huevón. A hueviar, va a llegar. A hueviar. A hueviar. A hueviar. Yo de 13 años cargaba la gran bomba. Yo llegaba el detector. Yo así me hacía con la bomba, ¿no? Sí. Y ahí, ante el gran cañal, mira. Así me hacía con la bomba. Y ante el cañal, mira. Yo ganaba mi 150, ganaba en ese tiempo. Yo en la pista. De 13 años, sin imaginarte. ¿Eran otros tiempos? ¡Ah! Eso sí es cierto, porque otros tiempos. Porque en primer lugar, ahorita la juventud es una gran huevón. No se cuenta que... La juventud se está dedicando más. Yo miro algo ahí. ¡Ay! Es más suavecito, me lo proveo. ¡Mira! Un huevo más parado ahí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que antes en las baloneras estaban de 16 años? Yo entré a los 15, pero ya no me dieron ya. Porque cabal en ese mes se habían quitado ya. Y está bien. Yo no digo nada. Porque murieron varios tomando. Tal vez en finca no pueden trabajar. Pero sí pueden ir a una casa. Mire, usted no necesita que le bajen leña. Usted no necesita que le barren al patio. O sea, hay muchas maneras de trabajar. Alguien queriendo uno hacerlo. Pero si a uno de ellos te les gusta andársela pelando. Están los recibiendo. Cuando yo estaba en esa edad. Tenía 12 o 13 años. A bañar un chucho. Un chucho que tenía un chucho peludo. Tenía que bañarlo. Cuando no le bañaba el chucho. Le ponía a bajar de leña. Le daban mis 5 o 10 barras. Allí actuado. Mirá la juventud de ahora. Hace el mate que vaya a trabajar. Hace el mate que vaya a trabajar. Porque ya vienen para vos. ¿Entendés? Es cierto. Es cierto, Nora. Al final de esta hora. ¿Qué va a hacer con tu hija? ¿La va a dejar allá? Pues la verdad yo estoy pensando, ¿sí? Porque dicen que él, la familia de él, de los muchachos no...